... 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 ¿Cómo se siente? ¿Cómo será algo que a mí me ha gustado trabajar y que ha luchado para ti? Realizado, yo diría que... ...realizado es la palabra como cuando empieza a hacer un proyecto o cualquier cosa en la vida. Cuando uno espera, ¿no? Hacerlo con toda la muerte del mundo para que el público lo vea igual. Y ha sido... ...el... ...ha sido la... ...la... ...lo más gratificante de esto que... ...con el mismo cariño que nosotros hicimos el disco, con el mismo cariño del público. Lo aceptado, eso es lo palabra. Es un tema de este bebé. De nosotros que está haciendo la producción y... ...lo lanzamos aquí en Venezuela a ver qué pasaba. Y el público... ...cuando escuchó la producción, cuando salió en febrero 12 de este mismo año... ...que le gustó ese tema... ...lo decidí en lanzar y estamos aquí... ...haciendo un pleno para ese tema y solamente... ...lo sacamos para Venezuela. Ustedes han tenido varios temas... ...que han pegado muchísimo en el mundo. Y algo ahí es que más fea, además... ...que como que marcó una etapa... ...un antes y un después. Sí, esa fue la canción que... ...que realmente nos internacionalizó... ...y nos hizo que la carrera de nosotros aquí en Venezuela... ...que se marcaba grandemente, ¿no? ...es un tema que... ...es un tema que... ...es un tema que realmente desde que escuchamos... ...que nos trajeron la idea... ...o que compartimos Latinx con un compositor... ...en ese tema... ...sabíamos en la magia que tenía... ...sabíamos que iba a salir... ...en el momento... ...de hecho abrió paso para que saliera lo que fue... ...el himno. Abrió paso para que saliera lo que fue... ...lo boom, eso le dimos un número... ...a las personas... ...a las personas dentro del género... ...con esta... ...con esta... ...con esta canción... ...que te pega temas... ...el ritmo... ...era enviado... ...mical... ...el video... ...hizo... ...hizo un... ...excelente labor... ...ya... ...presentamos los dos mundos... ...ya... ...mi lado más rock... ...mi lado... ...hippo... ...el lado de Lenny... ...el día que... ...el tema más importante hasta el momento... de la carrera de unión. Hay sangre venezolana en la producción del tema de la carrera. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el tema de esta nueva producción que puede cambiar? ¿No puede ir más arriba? Más no, más. Yo creo que lo que vamos a sacar como próximo sencillo solo para hablar de un tema igual de bailable, quizás no habla tanto de bailar, ahora un poquito más que igual de un tema que no es profundo. Bueno, el ritmo es, es... O sea, nos hemos estado poniendo en nuestros shows, en nuestros eventos a ver qué pasa y de verdad que el ritmo nos atrapa, nos atrapa y el público no se la sabe y tiene que bailar. Un tema con BeatBull y yo creo con BeatBull. ¿Por qué es BeatBull? ¿Por qué no otra en ese momento sino BeatBull? Bueno, BeatBull es el artista latino más importante de género latino en los últimos 10 años. Dice que BeatBull es... Trabajar con todo el mundo con el petróleo es cierto y yo creo que BeatBull es coge bien con tu trabajar. Así que... Que él haya aceptado ser parte de nuestra producción, ser parte de un tema con nosotros, nos llena de... De mucho que yo digo, nos llena de mucha participación. Se juntó Cuba, se juntó España, Puerto Rico, para salir el tema que ya fue un éxito. Para salir un videazo, un video con... Con... Con expectativas y grandes sería demostrar en el tema. Que es en el apoyo del público con mi amigo o en YouTube. Eh... Yo creo que tiene que ser título. Tiene que ser título para nos orientar entre los mejores exponentes del género humano que es con quienes él trabaja. Música 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 ¿Y un sueño de vida y un sueño que venía a hacer quizá que nos ofrece? Un sueño de nosotros. Es que ya eso ya se cumplió. Ya se cumplió. Ahora es crear sueños de una persona que hay que decirles para la vida. Ya nosotros esperamos de nosotros y de poder hacer el conjunto ahora. Así que llevamos el papito vivo, poder tener ese avance entre la familia. Seguir conquistando puede ser una ambición. Seguir conquistando puede ser una ambición. Seguir acaparando con el público. Seguir acaparando con el público. Seguir acaparando con el público que nos gusta y nos quedan los más.